Hola, soy Andrea de la escuelita divertida de Andrea y el día de hoy quería hablarte de la importancia de enseñarle a los niños a respirar. En el último episodio de Andrea y Mr. Fox, donde aprendemos de dónde viene el queso, al final del episodio empieza a llover y Mr. Fox está molesto, está frustrado y aprendemos a respirar despacio. Y pensé en hacer un pequeño dividito de por qué es tan importante hacer esto con los chicos. Muchas personas me dirán, Andrea, cada vez que mi hijo está molesto, está llorando, está frustrado y yo le digo que respire, ni caso me hace. Y la verdad es que tienen toda la razón y por eso es que le voy a dar el truco. El truco está en practicar esto cuando estamos contentos, cuando estamos tranquilos en el día a día, no cuando estamos molestos. Si esperamos a que estemos súper molestos, súper frustrados, súper tristes para recién decirles por primera vez, a ver cálmate, jamás se va a calmar, jamás va a respirar despacio. Pero si todos los días o casi todos los días practicamos a respirar muy despacio, así por la nariz y a botar por la boca, ya sabremos y ya estarán listos para hacerlos en ese momento que sí lo necesiten. Sé que muchas veces incluso nosotros los adultos subestimamos el poder de la respiración, ya que la gran mayoría ni siquiera lo practicamos en nosotros mismos. Pero la verdad es que al practicar esto con los pequeños, no solamente les damos una herramienta para el día a día en ese momento, sino para toda la vida. Porque una persona que está acostumbrada a respirar despacio cuando lo necesita, cuando está tenso, cuando está molesto, cuando está estresado, eso le va a servir súper bien a lo largo de toda su vida porque ya va a ser una práctica que tenga. Incluso lo pueden tratar de hacer de una manera divertida y usar un poco su creatividad y su imaginación. Por ejemplo, decirles que nos vamos a convertir en elefantes y a respirar muy muy lento, a que pase por toda la trompa de ida y luego vamos a botarlo por la boca. O vamos a jugar a que somos, no sé, pues digamos que su animal favorito son los perritos. Entonces dice vamos a jugar a los perritos que están durmiendo. Los perritos durmiendo, respira muy despacio a ver cómo hacen. Y así cada uno puede inventarse su propia manera incluso de hacerlo un poco más a manera de juego y que esta práctica diaria o de casi todos los días sea modo de juego y no a modo de algo aburrido, algo rutinario y algo pesado, sino como algo más agradable. Lo recomiendo no solamente a papás, sino también a maestros. Imagínense que los maestros practiquen con sus alumnos absolutamente todos los días al respirar. Tres minutos del día, dos minutos del día, empezamos el día respirando lentamente. El día que realmente necesite utilizarlo, los niños probablemente lo van a hacer con mucha más facilidad y se van a calmar. Así que les aseguro, puede que parezca que es muy difícil que un niño o una niña se calme cuando está muy tenso, cuando está muy molesto, cuando está incluso muy triste o cuando está en plena rabieta, pero la verdad es que si esto ya es algo que practicamos constantemente, va a ser muy fácil que lo haga en ese momento de tensión, en ese momento de rabieta, en ese momento de angustia. Así como Andrea y Mr. Fox practicaron a respirar en ese episodio del queso, les recomiendo que en casa también lo practiquen lo más posible. Sí, que puede ser todos los días, un par de minutos al día, mejor. Y si no, por lo menos una o dos veces por semana. Me cuentan si les sirve la técnica. ¡Adiós!